Ayer el exgobernador del Estado de México confirmó sus aspiraciones de contender por la presidencia de México por su partido, el PRI. El senador Malio Fabio Beltrones estuvo en nuestros estudios y señaló la importancia de definir antes de elegir al candidato, primero tener un plan de país, qué está planteando el partido, la estrategia para definir al candidato y después, después el candidato. Una contienda interna en la que va a participar el jefe de la bancada preista en el Senado, Malio Fabio Beltrones. Vamos a ver esta entrevista. Todos coincidirán conmigo de que Enrique Peña es un político sumamente exitoso, que deja buenas cuentas en el Estado de México y que, debido al cumplimiento de sus compromisos, ha alcanzado una popularidad tan importante que lo presenta como uno de los principales precandidatos que pueda tener mi partido, como también la competencia contra otros partidos en las elecciones del 2012. Lo que hizo el exgobernador Enrique Peña Nieto ayer es mostrar sus aspiraciones abiertamente para poder ser candidato y competir por la presidencia de la República. Yo creo que esto, en una democracia madura como la que estamos viviendo, a nadie debe de asustar. Y todos deben de atender las reglas del juego que invitan a que cada quien manifieste sus intereses. Ahora bien, usted en anteriores oportunidades me decía que no iba a ser una contienda de una sola persona. ¿Sigue pensando lo mismo? Claro que sí. Y sobre todo que el PRI deberá de cumplir ciertos compromisos previos antes de encontrar un candidato a la presidencia de la República. Primero, ¿qué quiere proponerle a los mexicanos de un nuevo país que resuelva los problemas que hoy viven todos ellos? El desempleo, la falta de crecimiento, la inseguridad, la violencia, la desigualdad. ¿Cómo podemos hacer para combatir la pobreza? Eso se llama un nuevo proyecto de país. Posteriormente, definir las reglas a las que nos debemos de someter. Luego, el establecer una convocatoria que haga las veces de la invitación a todos los que deseen participar. Después, escoger un árbitro que garantice la equidad de la contienda. Y posteriormente, tener un candidato para que compita con los adversarios externos. Si logramos armonizar el seguimiento de un acuerdo como este que estoy platicando, vamos a llegar sumamente fuertes a la competencia del 2012. Si lo hacemos al revés, y antes encontramos un candidato y después vemos qué proyecto de país tenemos, cuáles son las reglas, cuál es el árbitro y cuál es la convocatoria, pues creo que estaremos en el despropósito. Por eso, qué bueno que el día de ayer manifiesta limpiamente sus aspiraciones el exgobernador Enrique Peña Nieto. Si se dan estas cinco condiciones que usted plantea, primera, en orden de importancia, si lo entendí, es decir, primero un proyecto y después lo demás, ¿usted estará participando en la contienda? Claro que sí. Porque me interesa mucho, si vamos a participar, primero saber qué es lo que le vamos a ofrecer a todos los mexicanos. Aquellos que es posible, según dicen las encuestas, nos van a regresar su confianza en el 2012, después que en el 2000 y en el 2006, pues perdimos la elección presidencial. Hoy más que nunca tenemos que ser lo suficientemente serios para plantearle a los mexicanos qué creemos y cómo deseamos hacerlo para cambiar las cosas en México. Hay muchas reformas que usted ha planteado. La última vez que conversamos, lo recuerdo bien, fue a propósito de una iniciativa de reforma fiscal que fue muy sonada, se discutió mucho, pero no llegó a un buen puerto. Todavía. Todavía. Porque está en Cámara de Diputados y Cámara de Diputados apenas discute lo que es el paquete fiscal para el 2012. Yo exijo que Cámara de Diputados tome en cuenta la iniciativa que presentamos un grupo de senadores. Si me obligan mucho, todos los senadores del PRI y que se fue a Cámara de Diputados para su dictamen, en donde se incluye cómo disminuir impuestos para poder recaudar más siempre y cuando todos paguemos. ¿Y cómo simplificamos el pago de estos? Eliminación del yetu. Del yetu, poniendo las bondades del yetu en el impuesto sobre la renta. Lo que hay que hacer es simplificar, es facilitar y también ampliar la base grabable. Todo esto todavía está en discusión. También la reforma política que aprobó el Senado. Esta creo que va un poco más avanzada. ¿Confían que se puede aprobar? Sí, yo estoy seguro que sí. ¿Quién podría estar en desacuerdo si los ciudadanos han perdido en buena parte la confianza en los partidos políticos y en los políticos que tengamos candidaturas independientes? ¿Quién podría estar en desacuerdo que a los ciudadanos le demos la facultad, el derecho de iniciativa? ¿Quién podría estar en desacuerdo de que los ciudadanos cada tres años puedan votar las políticas públicas? Yo creo que nadie. ¿Quién podría estar en desacuerdo de que en México tengamos órganos reguladores de la economía verdaderamente del Estado mexicano y no del gobierno en turno? Órganos reguladores, no simuladores. Yo estoy seguro que los diputados harán y muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque a México le interesa y le conviene generar certeza jurídica en todos los aspectos. Certeza jurídica a los inversionistas con órganos reguladores del Estado. Certeza ciudadana a los mexicanos que quieran participar sin depender de un partido político. Y la certeza de gobierno. Que significa tener gobiernos de coalición en el futuro que fortalezcan la pluralidad haciéndola eficaz. Explícanos un poco de esto que también en los últimos días ha sonado esta propuesta de las coaliciones, gobiernos de coalición. ¿Cómo se formarían? ¿Cómo se conformarían? Bueno, porque finalmente la ciudadanía va a votar por un partido. ¿Por qué tendría que el gobierno cogobernar de alguna manera con una coalición? México ha logrado una madurez democrática que ya impide o no facilita que un solo partido político pueda tener el control de todos los poderes como sucedía en el pasado. Con el PRI, mi partido. Hoy estamos en la alternancia. Y la alternancia ha traído pluralidad. El presidente Felipe Calderón tiene las mejores intenciones. Es un hombre honesto que ha buscado que las cosas pasen sobre todo las cosas buenas pasen en México. Pero no ha tenido un instrumento moderno del presidencialismo para facilitar los acuerdos. Lo que intentamos en el futuro con gobiernos de coalición es resolver dos de los temas que más preocupan a los mexicanos. ¿Por qué no pasan las políticas públicas en las que todos tenemos un mismo objetivo? Y segundo, ¿por qué no tenemos gobiernos de calidad? Gobiernos de coalición invitarían al coaligado a que le dé el apoyo al presidente en las políticas públicas que deben de suceder en México para modernizarse, mejorar la educación, una reforma fiscal, mejorar en buena parte la competitividad, el medio ambiente, la seguridad pública. Creo que esto sería muy importante que lo pactásemos entre partidos políticos. A cambio, el presidente de la República le entregaría al Senado la ratificación de sus nombramientos de los secretarios que se encargarían en implementarlas. Ahora, no es una propuesta... Debo decir que muchos senadores de todos los partidos están de acuerdo con las coaliciones, pero pensando en la ventaja, al menos en encuestas que lleva el Partido de Revolución Institucional, ¿no es una propuesta a modo para un gobierno, si es que llega a la presidencia, pues más fácil? Bueno, si hacemos gobiernos más fáciles para que las cosas buenas pasen, todos vamos a salir ganando. Pero no es el caso. Todas las encuestas dicen que el PRI gana. Que si lo hace con un buen candidato, gana todavía con más ventaja. Algunos se atreven a decir que podríamos ganar otra vez como en los viejos tiempos, con el 50% de la votación o más del 50% de la votación. Esto indicaría que ya no necesitamos gobiernos de coalición, que podríamos regresar a las viejas formas, al pasado ya superado. Lo que estamos haciendo, una corriente muy importante del PRI, es decirle a los mexicanos, nosotros ya nos atrevimos a cambiar. Si regresamos, no queremos regresar como antes. Queremos hacerlo con las nuevas formas de hacer política, pero sobre todo procurando que las cosas buenas pasen. Certeza jurídica para todos es el nombre de juego. Actualmente se está discutiendo el PRI es un de los partidos, el partido más grande en cuanto a estructura donde convergen muchas formas de pensar y evidentemente en cada estado de la república sucede el mismo fenómeno con el... Creo que el único partido que tiene presencia realmente nacional. Y ahorita se está discutiendo mucho algunas propuestas en los congresos locales de gobiernos priistas básicamente sobre algunas formas de acotar a las redes sociales. Hablábamos hace un momento de las redes sociales. Se está discutiendo mucho... Es una equivocación. ¿Usted considera que es un error? Sí, es un error. Es más, es ridículo el intentar acotar las redes sociales. Los nuevos mecanismos de comunicación entre los ciudadanos que no están cooptados por concesiones entregadas por el Estado. Vamos, que nadie le tenga miedo a la libertad, a la libertad de expresión en todos sus límites aunque a algunos les parezcan excesos. Tendrán que recapacitar. No vamos a permitir de ninguna manera que alguien intente limitar la libertad de expresión en este país sobre todo en las redes sociales que hoy le han dado un nuevo aire, oxígeno adicional a una sociedad que se encuentra inconforme con las formas que están sucediendo las cosas.